Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Y castígame con tu deseo más, que el milagro ha guardado para ti ¿Te das cuenta, Román? Un forro Dios mío, pero ¿quién se la pasa cogiendo en este difícil? Cada vez que te alzaba, te cagaba Claro, la emoción, Román, la emoción, y si te interesa ¡Eran tuyo, Román! La balita te va a entrar y te va a salir por el orto Ven, devórame otra vez Que son como una fuerza que tiran de mí hacia abajo Hacia abajo Y entre dos que se aman no puede haber esa manera y vida A mí nadie me mete el dedo Ni siquiera el gobierno Porque cada vez que me prometes, no cumplí, yo me quedo ¿Y qué querés que te firme un seguro? Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir No, 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 no